Dímelo mi gente, estamos activos, yo en EstiloTV05 compartiendo con ustedes lo mejor de la barbería. El día de hoy le traigo un corte desconectado más un degradado y diseño. Un contenido súper exclusivo el de hoy porque es muy completo. Así que no se vayan para que puedan ver este gran cambio. Lo primero que estoy haciendo es que estoy dividiendo la parte superior de la lateral y la voy a agarrar con unos clips para percatarme de que el pelo no se baje. Ahí vemos, primero voy a empezar con la guía número 3, pero voy a cortar hasta esta zona que está pasando el peine. No importa que queden unos pelos, unos cuantos pelos largos, eso no importa. ¿Por qué? Porque luego de eso vamos a hacer la conexión con la tijera. Ahí vemos, por eso estoy cortando hasta esta parte, para poder hacer una buena conexión y poder hacer lo que quiero con la tijera para que mi corte quede bien conectado a la parte superior y lo lateral. Ahí vemos, ahora voy a proceder con el peine 1.5, ahí vemos el peine blanco y voy limpiando toda el área del degradado. Si se pueden dar de cuenta, si pueden notar, estoy dejando los pelos largos que les dije que no iba a cortar para conectarlo con la tijera. Si estás viendo este video, dale like, comenta y compártelo con un amigo para que no se pierda todo el contenido. Ahora voy a conectar los laterales con tijera. Ahí vemos. Y solo voy a cortar todo lo que sobra. Ahí podemos ver. Voy cortando, voy uniendo. La línea queda un poquito pronunciada, pero eso lo vamos a conectar mejor con la entresacadora. Ahí podemos ver. Y hoy le voy a mostrar algo nuevo. Ahí vemos, estoy conectando, estoy cortando todo lo que sobra. Y luego de que ya tengo toda esa área cortada al mismo nivel, voy a ir secando para poder unir bien. ¿Por qué? Porque casi siempre le cortamos el pelo al cliente y luego el cliente dice, no, mira, la otra vez no me quedó bien conectado. ¿Por qué? Porque cuando se seca se ve de otra forma. Entonces, luego de que el pelo está seco, ahí sí podemos ir devastando, podemos ir entresacando, puliendo bien con la entresacadora para ir conectando. Miren cómo va, cómo se va conectando, cómo va encajando. Es increíble. Ahí vemos. Poco a poco. Y miren cómo se conectó. Ahora voy a proceder, donde terminan las cejas y voy a hacer mi línea guía del degradado. Suscríbete al canal, dale like a este video, comenta, compártelo. Gracias por los 100K. Estoy esperando la placa, ya la pedí. Y desde que la tenga en la mano voy a hacer un video y un concurso. Ahí podemos ver, estoy limpiando toda el área del degradado para poder pasar la navaja sin comprometer mi degradado. Ahí vemos. Ahí podemos ver. Limpio bien. Poco a poco. Y ahora voy a empezar con mi degradado. 0,5. Palanca totalmente abierta. Ahí vemos. Y voy a dejar un dedo de distancia. Para comenzar con mis tonalidades. Luego voy a empezar con el 1. Y le voy a dar en la línea. Y voy a proceder eliminando y conectando a la misma vez. Esto lo puedo lograr utilizando lo que es el cuchareo. Combinado con el muñequeo. Ahí podemos ver. Miren cómo se va conectando. Ahora voy a proceder a marcar mi diseño. Me gusta marcar el diseño antes de terminar de degradar la parte de abajo para quedar en la oscuridad. Para poder marcar el diseño y que se vea súper oscurito sin tener que cargarlo de pintura. Ahí vemos. Aquí ya tenemos unos trazos. Hice la misma línea al rebe y al derecho. Y ahora voy a proceder eliminando con el 0,5. Voy a seguir con mi degradado normal. Porque hice un diseño y no me puedo olvidar de pulir bien. Ahí vemos. 0,5. Voy puliendo. Voy conectando. Y ahora voy a terminar de eliminar la línea guía. Ahí vemos. Miren cómo se va borrando fácil. Como no la marqué con la trimel al revés. Pues la línea no es tan pronunciada y se puede borrar mucho más fácil. Ya yo le he dicho eso a ustedes. Y miren el otro lado cómo va quedando súper nítido. El mismo corte. Tengo que hacer, aunque de este lado no voy a hacer diseño, tengo que hacer el mismo procedimiento. Ahí podemos ver. Estoy entresacando. Voy conectando con mi tijera microdentada. Ahí vemos. Conecto bien. La parte del remolino que casi siempre se nos hace súper difícil conectarla. Con la entresacadora es súper fácil. Y vemos. Y ahí tenemos la división para poder dominar lo que es el remolino. Recuerden que un buen corte lleva tiempo. Todas esas personas que piensan que no, que yo hago un corte 45 minutos y me queda súper bien. Que hago un corte en 35 minutos. Déjenme decirles que un buen corte lleva mucho más tiempo de hoy. Ahí podemos ver. Voy a hacer una línea central. Una línea guía alrededor del grosor de un dedo. Para luego darle la estructura a mi corte. Como es un corte desconectado, va de menor a mayor. La parte del remolino va más corto. Dos dedos. Y ahí va a ir de forma ascendente. Va a ir subiendo. Como pueden ver en el video. Ahí vemos. Voy cortando. Y cada vez la mecha va creciendo y se va poniendo más larga. Miren. Ahí vemos. Y luego de eso procedí cortando. Ya ustedes saben cómo. Y ahora voy a conectar la parte de los laterales. Y vemos. Todo lo que sobra. Y miren cómo se conecta. Nítido. Ahora voy a proceder con el presecador. Para poder ponerle caliente. Y protegerlo del calor. Ya vemos. Voy a empezar a secar. Voy a peinar todo hacia arriba. Todo hacia arriba. Como el peinado es desconectado. Y va peinado hacia arriba. Voy a empezar a secarlo hacia arriba. Suscríbete al canal. Dale like. Activa la campanita de las notificaciones. Recuerda que hacer este procedimiento es gratis. Es gratuito. Y a mí me ayuda muchísimo. Porque voy a seguir creciendo. Gracias por todo el apoyo. Estoy sumamente feliz por la aceptación. Y ustedes saben que yo siempre voy a tratar de subir videos. Siempre saco mi tiempo para ustedes. Porque ustedes también son parte de la comunidad. Y me han ayudado muchísimo. Ahí podemos ver. Voy secando. Miren cómo va cambiando ya. Miren cómo quedó. El pelo ya tiene textura. Súper bien. Miren cómo ya cogió forma. Ahora estoy procediendo con lo que es el gel de afeitar. Voy a empapar bien. Para que cuando yo pase la navaja. Pues no le moleste al cliente. Ahí vemos. Procedemos poco a poco. Estiro la piel hacia arriba. Y voy pasando la navaja suavemente. Hacia donde va el pelo. Ahora voy a proceder en la línea. Solo voy a ir limpiando. Porque con la trimmer. Hice los trazos bien limpios. Con el fin de no molestarle al cliente. Y de que no se ponga rojo. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta. Que uno hace un diseño. Cuando le pasa mucho la navaja. Lo que hace es que se pone rojo. Y ya luego para uno sacarle la foto. Sácarle el video. Como que es un poquito antiprofesional. Antiético. Ahora voy a proceder con el polvo texturizador. Del level 3. Y le voy a echar una cantidad moderada. Y luego voy a proceder a esparcirlo por todas las partes. Y con un peine. Voy a empezar a formar mi peinado desconectado. Miren. Lo vemos. Luego voy a ir sacando pequeños gajos. Voy dividiendo. Y miren. Que gran resultado. Miren como quedó. Un diseño limpio. Un degradado limpio. Este corte está 100% natural. Porque si pueden ver. De este color no tengo pigmento. Para poder pigmentarlo. Si hubiese tenido le aplico. Pero no tenía. Y así fue el resultado del video de hoy. Un corte desconectado. Degradado. Diseño. Espero que les haya gustado. Espero que me sigan apoyando. Denle like al video. Comenten como siempre.